Hola que tal gente de youtube sean bienvenidos Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Los burtos estamos aqui mi gente Miren la mia Miren la mia Ya de mameye por alla Ahora vamos para arriba mi gente A echar saco de guiso Suscribanse y denle like Y apoyenlo por favor Que es lo que esta pasando No mi gente vamos para arriba A ver que es lo que es Mi gente ya vamos subiendo Miren para allá arriba para donde esta el guiso Y todavía no hemos subido Miren para ahi una negra Una negra y una rojita en guiso Es lo que vamos subiendo Sube, sube adelante Dale para allá mamá y yo Miren como cambiamos la forma de subir Ahora con una tabla Hay un fuimbui para arriba de una vez Mentira eh Vamos a ver que es lo que es Ahora aqui Mangamos un nuevo cueno de hilo Porque la ultima vez nos quedamos hasta sin hilo Para los guiso Mira la azulita que partio Mira el hilo aqui El diablo ya me fue El diache loco Se me fue loco Se me fue loco Miguel Quina Donde esta? Se me fue loco Se me fue loco No se me fue, es loco Ella tiene una deuda ¿Verdad? Esta tiene una deuda La negra a la que se me acuerda una de esas a a a a a a raro esta estaba equivocada esta la quiere pasar jala la ley Jason esta va a tener más ventajas que tu si hoy se ve su honguito usted quise el mameyoco, Daniel ahí viene la honguito guaya en la de aquí yo te iba a decir a ti cuidado mameyoco para allá está el mameyoco echando un guiso en alta con una negrita se le salió, se salió ah o sea no ten guiso oh pero se fuera de Danielito mirela por allá por donde va cayendo por allá está la mía ahí está el mameyoco versus honguito un guiso ha muerto un guiso a muerte los dos con navajas mameyoco versus honguito la de mameyoco es la blanca la de honguito es la negra demasiado picante por allá hay otra transparente ay se le subió ay yo dije la corto loco ay 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 mameyoco versus honguito mameyoco versus honguito y las dos chichihuatas lejisimo uy 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 ya tu sabes hay va el Daniel Anelito mira vamos a la lleva honguito se la va a llevar mira 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 un moto de Anelito se la van allá se la van a llevar porque la tienen de cocotá bueno 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 hasta allá hasta allá hasta allá va álalo álalo se la meto hasta allá pero parece que el cariño de Daniel es gordo también ajá es gordo dale cuidao si te vas para atrás no sé si ustedes la ven no sé si ustedes la ven pero miren como va que usted dice ya mire está lejos y miren como honguito está tratando de que de mangala y ey señores que se haga eco que me muestro la chichigua sin yo darme cuenta que se haga eco ese tipo le falta para agarrar chichis va Jason señores miren miren señores métetele Jason ay si señores miren el guiso Jason en rila no te confíes no te lleve de eso y que de mochar Jason que por eso que te la mochan cuando él te la quiera mochar tu jala tu también miren señores ve su Jason ve su honguito ve su honguito ahí Jason señores ve su Jason ve su honguito 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 jayson no deje que te la pase que la dele una a te la llave va de fato tambien te la pase mirenla mirenla mirala como va cayendo esa mirenla ahí di algo di algo honguito honguito se le acaba de mochar a moisés danielito que tiene para decir fíjate la mía me la quemaron las dos ustedes no pudieron ver guiso porque nadie que nadie podía grabar por ahí estaba medio echando guiso con dos media luna en alta la de mamá ya la transparente se enredaron bueno mamá ya tú te la va a llevar a las dos y tan cruzado no se reala para partir por ahí está daniel danielito allí está esa dorada la hizo él y se la llevaron y se la volvieron a mandar a ver si se parte o se la lleva se rompió la más chiquita se rompió la más chiquita pero mi gente ha sido todo por este vídeo pero que le ha gustado muchísimo a mí me la quemaron la corazonada y me quemaron la dialeta negra que ustedes vieron que yo hice un lamentablemente uff se la llevaron a danielito también ahí va ahí va ahí va bueno están moviendo pila la alambre no está agarrado del zinc bueno 20 ha sido todo por este vídeo espero que les ha gustado muchísimo no olviden darle a like suscribirse y compartirlos con sus amigos un millón a lo que decir así es todo por este vídeo y ya